Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El CENTE ha presentado propuestas firmes a la Autoridad Educativa y a los legisladores para reivindicar a los maestros, avanzar en su profesionalización y mejorar sus condiciones laborales, aseguró el secretario general maestro Alfonso Cepeda Salas en gira de trabajo por Jalisco. Acompañado de los dirigentes de las secciones 16 y 47, profesores Elpidio Yáñez Rubio y Arnoldo Rubio Cárdenas, refrendó ante más de 3.500 agremiados el compromiso de fortalecer las cercanías CENTE 1 a 1, en el marco de la transformación sindical, para con unidad buscar recuperar carrera magisterial. En este sindicato, uno somos todos y todos somos uno. Ese debe ser nuestra regla. En cuanto a la evaluación de promoción a categorías de dirección o supervisión, advirtió que puede ser un indicador, pero no el único factor, pues debe considerarse la experiencia, preparación profesional y otros elementos, lo cual se dialoga con el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. Posteriormente sostuvo un encuentro con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para dialogar sobre la agenda educativa y sindical, especialmente lo relacionado con derechos laborales, salariales y prestacionales. En respuesta, el mandatario jalisciense reconoció el compromiso del CENTE con la sociedad, la educación y el desarrollo de México. No me imagino un proyecto de gobierno que no se construya de la mano con ustedes. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Gracias por estar con nosotros, soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias al Instante, está usted informado.